Las condiciones del aire en Medellín y el Valle de Aburrán no mejoran. Hoy las autoridades decretaron nuevamente la alerta ambiental y extendieron el horario de pico y placa para los días viernes y sábado. Las medidas de estado de prevención se extendieron hasta el 6 de abril. Preste mucha atención para evitar sanciones. El informe del CIATA pronosticaba lluvias nocturnas durante toda la semana, algo que mejoraría la calidad del aire. Sin embargo, esto no sucedió y la contaminación empeoró. Definitivamente no se presentaron esas lluvias nocturnas y es necesario entonces tomar estas medidas. Por esta razón, durante viernes y sábado regresa el estado de alerta, lo que extiende el horario en el pico y placa ambiental. El horario de la restricción volverá a ser de 5 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y para vehículos modelo 1996 y anteriores, el pico y placa iniciará desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Mientras que los vehículos de transporte y carga, este último horario es para modelos 2009 y anteriores. La restricción para este viernes es para vehículos particulares, camiones y volquetas, cuyas placas finalicen en 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y motos de 2 y 4 tiempos, cuyas placas inicien en estos mismos números. Para el sábado la rotación será para los vehículos con placas pares 0, 2, 4, 6 y 8. Esperando con ello entonces bajar el nivel de contaminación y evitar con ello llegar a un nivel de ICA o de calidad del aire dañino para toda la población. Según el área metropolitana, las medidas del estado de prevención fueron extendidas hasta el sábado 6 de abril. Y anunciada la nueva alerta ambiental, los transportadores de carga rechazaron estas decisiones e informaron su retiro de las mesas por la calidad del aire. Aseguran que las medidas implementadas solo se enfocan en restringir la movilidad. Los transportadores de carga aseguran que se sienten utilizados y que su participación en las mesas por la calidad del aire no tiene sentido. Afirman que no se les tiene en cuenta. Por más de que lo hemos explicado, por más de que hemos trabajado desde el 2016 con el área metropolitana, siempre se termina haciendo lo que ellos dicen que está demostrado, que no está mejorando la calidad del aire. Los transportadores aseguran que les preocupa la calidad del aire, pero también buscan mantener el abastecimiento y la dinámica económica de la región. Nos están satanizando y nos están utilizando como un chivo expiatorio y es claro, es evidente que no hemos solucionado el problema con las medidas que vienen tomando. Además del anuncio de levantamiento de los transportadores de carga de la mesa por la calidad del aire, solicitaron una audiencia al alcalde de Medellín. ¡Gracias!